¿Qué es el profesor de filosofía en bachillerato? 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 Desde entonces hemos tenido muy poca comunicación. Hay una comunicación, eso sí, más informal entre las autoridades locales de salud. Esto es en la frontera. Por ejemplo, Norte de Santander con las autoridades del TACHE. Pero autoridades nacionales hace mucho tiempo no tenemos una comunicación.